Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, que en esta oportunidad estará consagrado a una entrevista con dos ministros claves del gabinete, por una parte, en primer lugar, el ministro del Interior, General Vicente Romero, y luego con el Canciller de la República, Doctor Javier González Oleschea. Señor Romero, señor ministro, muy buenos días, gracias por estar en RPP. Perdón, muy amable, gracias por estar contigo. Bueno, usted ha sido protagonista de una sesión en el Pleno que lo convocó para que dé respuesta a usted a los cuestionamientos que hay en torno a su gestión, y usted sostuvo que había un plan, que es cierto que la delincuencia y la criminalidad organizada han aumentado las cifras de su acción en esos últimos meses, pero que hay un plan que va a comenzar a dar resultados. Por favor, explíquenos, por favor, qué podemos esperar durante las próximas semanas y meses, y mes y medio, para que terminemos el año con la sensación de que hay fuerzas del orden que han sabido adaptarse a una situación nueva generada por la delincuencia y la criminalidad. Vea usted, Fernando, yo creo que la inseguridad en el país es un problema complejo, transversal, donde están comprometidos muchos sectores, sin duda hay una corresponsabilidad, y es un tema que de la noche a la mañana no se puede dar resultados. No es agarrar una vara mágica y decir mañana no hay delitos, es totalmente absurdo. Eso demora, hay que tomar en cuenta que no han habido los recursos necesarios, no hay una policía, lo encontré una policía totalmente desmotivada, por ejemplo, otro de los grandes problemas que hemos tenido, la logística, que poco a poco ya estamos empezando a poner en manos de la propia policía. Te doy un claro ejemplo, en un par de días estamos entregando un promedio de 170 vehículos, el día martes, por ejemplo, estoy viajando a Puno, también a reforzar la frontera con 33 vehículos más, y así todo el tema de las fronteras estamos avanzando en el tema netamente de poder, yo diría, asegurar la casa, si queremos llamarlo así. Hay tumbes, piura, las balsas, trapecio amazónico, iñapari, desaguadero, tacna, totalmente desguarrecidos. Tenemos que entender que esta crisis migratoria nos abrió los ojos de lo que no habíamos hecho al respecto a nada. De acuerdo. Ahora, una de las propuestas más importantes que usted planteó es la creación de una policía de orden y seguridad. En realidad fue una formulación hecha por la presidenta de la República en julio del año pasado en su discurso ante el Congreso, porque usted asumió como uno de los núcleos básicos de la respuesta del Estado. No se aceptó esta propuesta y fue rechazada por unanimidad en la Comisión, en el Parlamento de Defensa y Orden Interna. Usted contestó ante el Congreso esta semana que tienen otras estrategias en reemplazo de este proyecto inicial rechazado. ¿Cuáles son esas estrategias? Primero, lamentable, porque hubiera sido una decisión histórica para el Perú, entendiendo que es una necesidad urgente. La población reclama más seguridad, más policías, más comisarías, más patrulleros y cámaras de video. Todos los días yo recibo alcaldes, gobernadores en mi oficina y eso es lo que buscan. Ayer estuvimos en una reunión en Palacio de Gobierno con la Presidenta de la República, con el gobernador de Arequipa, con 80 alcaldes. Y es lo primero que piden. Entonces no entendemos, no hay una lógica que podamos decir, acá todos tenemos que construir. Mire, Fernando, las cosas son bien claras. El Perú se puso de pie contra el terrorismo en los años 80-95. Hoy, ante este gran problema, este flujo migratorio del crimen transnacional, tenemos que pararnos nuevamente todo el Perú contra la inseguridad. Es una cruzada nacional donde todos tenemos que poner los esfuerzos necesarios. Y yo sí advierto de este programa, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, todos los sectores, todos los componentes de la cadena de justicia de valor, les aseguro que se viene un momento muy crítico para el terrorismo. Pero, como usted lo ha dicho, hubo una resistencia de muchos héroes civiles, maestros asesinados, alcaldes, gobernadores asesinados, campesinos, dirigentes comunales asesinados por Dondeo Luminoso. Pero hubo un grupo de inteligencia que finalmente asestó el golpe definitivo, que actuó con profesionalismo y con planes. Y la sensación que muchos tienen en el Perú de hoy es que no hay ese grupo que lidera, y usted está pidiendo que se levante la población, sí, pero se necesita un liderazgo profesional. Este liderazgo se ha expresado en la propuesta de generar estados de emergencia en distritos y regiones. ¿Ha funcionado? Por supuesto. ¿En qué sentido ha funcionado el estado de emergencia? Por ejemplo, en el distrito de Lima. Le voy a dar cifras exactas. El comercio hoy publica en su primera página, desde que hay estados de emergencia hay un muerto por día. Por supuesto. Mire usted, primero las estrategias tienen que funcionar de acuerdo a como uno las puede establecer. El ministro del Interior pone las estrategias políticas. La Policía Nacional pone las estrategias operativas, tácticas, las ejecuta. Y están claras. Yo tengo acá. Esto es en base a evidencias, a denuncias policiales. Al día de ayer, San Juan de Lurigancho, menos 30%. Ha bajado el hurto, el robo, el homicidio. El sicariato ha bajado. En San Martín de Porres, menos 29%. Suyana, menos 39%. Cercado de Lima, menos 39%. Lince, menos 33%. Está mencionando usted cifras sobre hurto, robo y sicariato. Por supuesto. Pero lo grave y lo novedoso es la extorsión, que no afecta solamente a individuos, sino a sectores enteros. Y se ha llegado a decir que en el Perú de hoy hay áreas liberadas, es decir, localidades enteramente sometidas a mafias que extorsionan a todos. Efectivamente, la extorsión aún todavía no ha bajado por una simple razón. Como hay ahora un control territorial en las calles, ahora es fácil. Por un celular, en cualquier lugar, comienzan a extorsionar. Y eso se ha evidenciado también en Gamarra. Que a la gente está harta, por supuesto, a los informales principalmente, que vaya y le cobren 5 soles, 10 soles por un espacio. Y obviamente se pararon un día y dijeron, no vamos a pagar más. 5 soles, 10 soles diarios. Diarios, por supuesto. Y tiene que recordarlo, sí. Así es. Entonces, se fueron contra estos extranjeros y obviamente entraron a tallar también bandas delincuenciales peruanas y hubo un enfrentamiento. Eso es lo que ha habido en Gamarra. Mucha gente piensa que fue de otra manera. No es así. Y la policía inmediatamente controló. Entonces, eso tienen que evaluar. Hay un problema social muy grave en el país. Eso lo sabemos. Hay más armas. Hay más violencia. Entonces, por eso que hoy invito de acá de su programa, acá a una cruzada nacional contra la inseguridad, donde todos... De acuerdo, pero necesitamos que esa cruzada se haga en el marco de ideas claras y objetivos definidos por quienes saben. Usted parte en su razonamiento de la tesis de que necesitamos más efectivos policiales. Hay 130 mil más o menos. Usted quiere que hayan 30 mil más. Y para eso es que se recurrió a esta idea de una policía de orden y seguridad. Se ha rechazado. ¿Por qué no se pensó en terminar con el régimen laboral 24 por 24? Que según muchos especialistas aportaría miles de efectivos que ya están en la institución hoy, pero que no pueden actuar porque tienen un régimen irreal. Nadie trabaja 24 horas seguidas ante todo el año, señor general. Ve usted. Se habla mucho que no hay plan. Tenemos el plan. Yo inclusive en el Congreso le he dicho, invíteme, le voy a explicar el plan. Tenemos un plan multisectorial Perú seguro al 2026. Es un plan de gobierno. Y es un plan integral. Es un plan diferente a los que han habido ahora, donde se incorporan los delitos patrimoniales con el tema del crimen organizado. Y una participación activa de muchos sectores. Pero bueno, ese por un lado. Hablan de que no hay inteligencia. Y los resultados que la policía pone todos los días en las pantallas. ¿En base a qué? Es inteligencia. Tenemos, vire usted, tenemos unos investigadores acá en el Perú. Y se lo digo con orgullo. Con orgullo se lo digo. Y conozco de cerca. Tienen un instinto natural que no lo tienen otros policías en el mundo. Se lo digo con total celibia. Así, certeza. Conocen a nuestro cliente. Conocen. Son sacadores. Son personas que en el primer movimiento saben que esa persona, ese sospechoso, tiene algo. Esa es una característica especial del policía peruano. Personalmente, el año 2016, fui invitado a una conferencia en Ecuador y demostré. Admirado la forma como trabaja la policía peruana. Con pocos recursos. Bueno, la prueba es la serie de capturas del año 92 de Navi, Mel Guzmán y su cúpula. Fue sumamente profesional. Fue sumamente disciplinado. Pero, repito y vuelvo al tema del 24 por 24. Es una anomalía laboral entre las policías de nuestra región. Y eso limita el número de efectivos disponibles. Vea usted. Probablemente haya razones al respecto. Estamos en este momento haciendo un análisis de puesto. Vamos a sacar más policías a la calle. Pero lo que sí le quiero decir, hay muchos especialistas, opinólogos, gente que ha estado en el sector interior, pero que aún no han comprendido que la policía tiene diferentes tipos de horarios para el trabajo. Un investigador, cuando empieza una investigación, no para hasta no terminar la investigación. 10, 15 días. Permanentemente. Bueno, pero eso pasa con los médicos, pasa con los periodistas, pasa con los políticos. Como usted lo sabrá, no puede irse a su casa al cabo de 8 horas. Pero eso no significa que tenga usted 24 días, supuestamente, 24 horas para trabajar y luego 24 horas de descanso. Eso limita objetivamente el número de efectivos. Sin duda. Sin duda. Estoy de acuerdo con usted. Eso se hizo en algún momento cuando, lamentablemente, la situación en el país era compleja también por el tiempo de terrorismo. Porque ahora se ha retomado nuevamente los policías que patrullan, por ejemplo, en las calles, en sus vehículos, no pueden estar 24 horas. Es totalmente difícil. Pero ahora están trabajando, trabajan sus 24 horas alternadamente, salen libres 24 horas y luego vienen 24 horas de retén, que le llamamos, porque ellos tienen que recibir instrucciones, capacitación, entrenamiento. Entonces, hay un trabajo mucho más, digamos, descansado, si queremos llamarlo así. Pero las comisarías tienen otro tipo de trabajo, otro tipo de horario. No es igual. Ellos sí trabajan las 24 horas porque entran por grupos y tienen que ver el tema de los detenidos, el tema de la atención a los ciudadanos y, por supuesto, están las 24 horas atendiendo al público. Son diferentes horarios. No es que trabajen 24 por 24. Hay un trabajo especial en la Policía Nacional. Sí, es cierto, lo que tenemos que mejorar son los horarios administrativos. Ahí sí no puede haber horarios de 24 por 24. Sus ocho horas y tienen que ir a su casa a descansar, como corresponde. Y vuelven el día siguiente. Y vuelven el día siguiente. No es que el día siguiente es feriado. 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 Dando así, efectivamente, hemos sacado bastante personal de la CAI y vamos a seguir porque es un trabajo de análisis puesto en un equipo que está trabajando en la Policía Nacional a cargo del general Zanabria. ¿Qué cosa es lo que cree usted que se comprende menos de su gestión y de sus logros en base a lo que se le ha dicho en el Congreso, en parte en una sesión reservada a la que no hemos tenido acceso? Pero usted ha escuchado claramente lo que se le ha dicho. Yo creo que tenemos que reconocer, porque creo que hay que hacer una mea culpa, nos ha faltado tal vez un poco más de comunicación, de grande logro que se han hecho, en gestión sobre todo, ¿no? Por decirle, una obra que estuvo, varias obras hemos destrabado, pero solamente quiero poner una como ejemplo. La obra de la Escuela de Oficiales. El año 2017, esa obra yo la dejé lista para ejecutarla. Y sigue sin estar hecho. Y sí, pero ya lo destrabamos. Vamos a colocar la piedra en los próximos días. Esa es la realidad. Por fin va a tener una Escuela de Oficiales la Policía Nacional. ¿Puede usted creer eso? Es increíble. No, no lo puedo creer que una Escuela de Oficiales que se cierra, hay que arrimar a los que están estudiando policías de malas condiciones, sigue esto desde hace seis años. Pero eso pone en evidencia un tema general que se le ha reprochado, que es la baja ejecución del presupuesto de inversión en su ministerio. Algunos sostienen que no llega al 30%, general. Eso es falso. Dime datos, por favor, del presupuesto de inversión. Es totalmente falso, por favor. Veo usted, nosotros en ejecución del pliego estamos más o menos por el 75% y en este momento. Sin embargo, en el tema de inversiones, ahí estamos en el 41.2%. 41.2%. Así es. Y los pinzas cerradas a fin de año, ¿con qué porcentaje? Por supuesto, 100%. ¿Va a ser 58% en un mes y medio? Todo está ya prácticamente para entrega. El 100% vamos a llegar. Yo le puedo demostrar que eso es así. La próxima semana, el día miércoles, si no me equivoco, estoy entregando 173 camionetas. Y así vamos a seguir entregando vehículos y equipamiento para el SWAT. Para este grupo greco, por ejemplo, hemos pedido 5 millones en este momento. Que también ese grupo ha sido cuestionado y dice que todo es una inventiva, una farsa. No es así. Nosotros no trabajamos en función a especulaciones. Trabajamos con un tema planificado, con proyección. Es un trabajo serio. Yo, la verdad, felicito a un equipo que me acompaña extraordinario. Y es de eso que tenemos que sentirnos orgullosos los peruanos. Sí, pero es difícil estarlo cuando uno ve que hay resultados negativos. Por ejemplo, un tema clave también que es la generalización del acceso a armas de fuego y, entre ellas, armas de guerra en el Perú. Ese es un fenómeno que no veíamos antes tanto. De vez en cuando había que incriminar con un remolver. Ahora los hay con funciones automáticos. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿De dónde vienen esas armas? ¿Dónde no se está controlando el mercado de armas? ¿Y qué porcentaje de esas armas son robadas? Escúcheme que le diga, si no vendidas por la policía. A ver, eso salió, recuerdo mucho, hace 3 o 4 meses también, esta información. Pero lo que quiero que sepa usted, la norma de la ley de control de armas y municiones presentamos nosotros al Congreso para que esto pueda ser mejorado. Lo dejaron a un lado. Pero vamos a insistir nosotros. Y le digo por qué. Me preocupan las armas R-15. Y se lo digo acá en su programa. Es un arma totalmente, es un fusil. Que obviamente está autorizado el ingreso de este tipo de armas para el tema de esto de caza o para hacer deporte. Pero esas R-15 son tan iguales que las armas de guerra. Es exactamente lo mismo. Con la única diferencia es que la arma de guerra es 5.56, la arma de guerra del calibre. Y la otra es 2.23, que es justamente para caza. Pero en este momento nosotros estamos haciendo una investigación, esperemos pronto dar unos resultados y usted se va a acordar el gran problema que vamos a encontrar en esta investigación. ¿Y por qué? Porque la ley lo permite. Ayer nomás en Trujillo, 3 R-15 han incautado. Y esas armas, ¿usted lo ve? Sí. Por supuesto, es una locura. Me hubiera permitido el día de hoy traer un arma para enseñarle al público. ¿Cómo es que la norma permite eso? Nos reconocemos y nos privamos el sábado por una manera de ver armas de ese tipo e imaginar que están en manos delincuentes, como hemos visto en fotos y en videos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, nosotros trabajamos en diferentes líneas de acción. Vemos el futuro del país justamente viendo el tema de las armas, el tema de la criminalidad transnacional, el crimen en el Perú. En fin, todo esto abarcamos. Y vea usted los resultados. Muchas veces dicen que no hay resultados. A la fecha tenemos 167 organizaciones criminales, más de 10.300 bandas criminales puestas en manos de la justicia. Lo que sí tenemos que mejorar, y hay que reconocerlo, es la cadena de valor de justicia, donde lamentablemente se producen puertas giratorias. ¿Cómo explicamos que nosotros, se me ocurre, el 100% de personas que son detenidas en la Policía Nacional, al final al penal, llegan el 5%? Algo está ocurriendo. Tenemos que revisar ese nuevo Código Procesal Penal. Probablemente no es el adecuado. Hay muchas cosas. Pero algunos creen que es la prioridad absoluta y que si se cambia el Código Procesal Penal, cambiará todo. De la manera que otros creen que si se cambia la Constitución, cambiará todo. No es un tema de leyes, es un tema de gestión. Que haya malos fiscales, que haya malos jueces, que haya laxismo, que haya corrupción, es una cosa. Pero no necesariamente el Código está errado de base, aunque algunos lo creen. Le doy solamente un solo ejemplo. Hasta ahora. La policía detiene y hay que comunicarle al fiscal. El fiscal no se aparece 4, 5 o hasta más tiempo. Hubo un caso hace poco. Sí, de vez en cuando hay casos, pero eso es representativo de lo que pasa. Estamos citando ejemplos marginales de malos elementos de la fiscalía. Hay varios. Como en todo lugar, siempre hay gente, digamos, negativa que no cumple su función como corresponde. Pero en este caso, le hablo solamente de caso puntual. Esta puerta giratoria. Lamentablemente, ahí viene el nuevo Código Procesal Penal. Por el principio de oportunidad, no está el fiscal y tanta cosa, y se va a la calle. De acuerdo. Hay otro tema que no hemos mencionado todavía explícitamente, que es el de los inmigrantes extranjeros que incurren en la delincuencia. Algunos de los cuales vienen con la intención y vienen organizados ya para eso. Se ha cerrado el plazo para que se inscriban los extranjeros y se pongan de acuerdo a la ley, que los podamos conocer y saber sus nombres, tener datos biométricos. Y se anuncia que se será inflexible en la expulsión de lo que se llama mantenida a margen de la ley. ¿Qué se ha diseñado para que esa expulsión sea posible? Porque no es tan fácil tampoco sacar a extranjeros de acá, alguien primero que coordinar con los países que los quieran recibir. ¿Qué es lo que se ha diseñado para eso? De manera tal que este plan de expulsiones no sea solamente retórico. Qué interesante su pregunta, Fernando. En primer lugar, hemos hecho varias acciones que apuntan a poder establecer un corredor humanitario. Estamos en eso, en este momento. Muchas personas tal vez no conocen. Primero, hemos abierto la agreguría en Venezuela para tener un flujo de información en forma permanente. Hace poco, los viceministros de orden interno han tenido una reunión vía Zoom. Hay interesantes también. Apertura, yo diría, en este caso de Venezuela. Pero ayer, por ejemplo, ya me he reunido anteriormente con el ministro de Ecuador, personalmente. Ayer hemos estado afinando ya para hacer una apertura, digamos, y hacer un corredor humanitario. ¿Qué? ¿A través de Ecuador? A través de Ecuador y también a través de Colombia. El lunes debemos estar definiendo. En la hora de la tarde nos vamos a reunir los tres ministros, el ministro de Defensa de Colombia, el ministro del Interior de Ecuador y el que habla. Obviamente, cada uno va a hacer su papel. Como le decía el ministro, usted tiene que tocar la puerta de Colombia y que le abra la puerta, y el de Colombia tiene que abrir la puerta de Venezuela. Felizmente, actualmente, entre Venezuela y Colombia hay mejores relaciones. Entonces, eso nos da una idea que sí podemos lograr. Y eso espero que el lunes se solucione. Ahora, el problema de fondo, como lo ha dicho usted en varias oportunidades, es restablecer la confianza. Que los ciudadanos tengan confianza en su policía y que colaboren con ella. Eso requiere también hacer que la carrera policial sea atractiva para los mejores jóvenes de cada generación. Y hay ahí dudas, porque hay personas que dudan de postular a la Policía Nacional. Uno, porque la escuela está en la situación calamitosa que usted ha descrito. Y luego, porque no hay servicios que, junto al salario, son parte de la motivación para una carrera. Por ejemplo, la salud. Durante mucho tiempo, la sanidad policial daba garantías a los miembros de la Policía Nacional. Pero de un tiempo, esta parte, hemos visto cosas lamentables. Primero, con el hospital de la Policía Nacional, que, entre tanto, está funcionando, me parece bien. Pero hay quejas sobre la calidad del servicio de salud que la policía ofrece a sus efectivos para hacerla una profesión atractiva. ¿Qué avances hay en este campo? Dos preguntas que usted me acaba de hacer. Primero, el tema de la formación. Hemos retomado nuevamente el plan Mariano Santos al 2030. Lo iniciamos en mi gestión, pero lo culminó otra gestión. Es un tema interesante donde se ve de adentro los grandes problemas que tiene. Yo creo que las instituciones se renuevan de adentro. No de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, porque tienen sus propios problemas. Punto número uno. Hemos retomado, actualmente tenemos trabajando 10 equipos. Y ahí estamos viendo justamente todo lo que es la modernización y el fortalecimiento de la Policía Nacional. Que es muy interesante a futuro. El tema de la salud policial. Efectivamente, tenemos la salud pol y tenemos la sanidad. Salud pol, en este caso, es el que financia, digamos, la salud de la policía. Y la sanidad es la prestadora de los servicios. A raíz del COVID-19, hubo un desborde, indudablemente, de la familia policial y muchos policías murieron. Más de 800 policías murieron, por supuesto, por apoyar a nuestros ciudadanos. Lo recordamos muy bien y lo admiramos, general. Así es. Entonces, ¿qué ha ocasionado? No tenían la capacidad, iban a las clínicas. Entonces, ahí ha habido malos manejos. Actualmente está en una investigación y hasta en por la fiscalía, por supuesto. Pero hemos encontrado un problema bastante serio. Porque ambas, digamos, organizaciones o entidades de salud pol y la sanidad, muchas fricciones tienen. Problemas probablemente ocasionadas por fricciones, por malos entendimientos y por temas también hasta de corrupción. Entonces, ya tenemos el decreto supremo listo. Esperemos que la próxima semana, no esta, la próxima semana vamos a presentar y vamos a hacer una sola dirección de la sanidad policial. Perdón, de la salud policial. De tal manera que esta dirección tenga como dos brazos a salud pol y a la sanidad. Porque actualmente están trabajando diferente. No tienen, solamente trabajan con un directorio de salud pol. Y es un problema serio. Entonces, ya hemos encontrado, digamos, la forma como solucionar. Y fíjense, otro tema importante. Encontramos más de 46 mil desembolsos a la policía, reembolsos a la policía nacional. Que le debían de medicamentos. Actualmente también estamos trabajando para hacer convenios con las tres mejores farmacias acá en Perú. De tal manera que la familia policial no se quede sin medicina como debe ser. Que vaya directamente a una, bajo convenio, a estas farmacias y paguen directamente a salud pol. Y ya no tenga por qué la policía estar con reembolsos. Es un tratamiento lamentable y un trato inhumano, hasta yo diría. Sí, general, yo quisiera que, porque nos quedan pocos segundos, tenga primero unas palabras desde la población. Que quisiera poder confiar en el jefe que es usted. Después unas palabras a los políticos. Pero respecto de la población, hay mucha gente que se siente abandonada, traicionada por el Estado y por sus órganos como la policía. Porque ven que hay parásitos que quieren vivir de su trabajo, que los extorsionan. Y que eso significa una caída de sus ingresos y una humillación. Porque no pueden llevar sustento a sus hijos suficientemente porque les está robando a alguien plata todos los días, cobrando cupos. ¿Qué le dice a ellos para que tengan confianza que hay un jefe a bordo que es usted y que se compadece con esta situación? La sufre como si fuera su propia familia y está comprometido a dar una lucha sin cuartel contra los extorsionadores parásitos de los trabajadores peruanos. Primero, creo que mi mensaje va a la ciudadanía. Esta es una batalla contra la inseguridad donde todos tenemos que trabajar. Es un problema que viene de largos años. Pero mi mensaje contundente es que confíen en nosotros. Se lo digo así puntualmente. Y estoy en el sector interior por segunda vez. Sí, lo recordamos. Lo he aceptado por un amor al país. No por otra cosa. No tengo un interés personal como muchos en este momento. Problemas, yo diría intereses particulares y políticos. No me fueron al cargo, por si acaso. Al contrario. Al contrario, ¿qué cosa quiere decir? Que le vendría bien tomarse un descanso. No lo diga, no lo diga. Porque no favorezca a los que no quiten la carga. Pero no es así. Que me dejen trabajar. Es lo que yo pido. Eso está diciendo a los políticos. Los políticos no han comprendido de su mensaje y su desempeño. Tal y como lo ha visto en el Congreso. Pero no solamente hay, digamos, responsables en el Congreso. Jefes de partidos. Personas que influencian. ¿Qué es lo que no se entiende de manera tal que haya quienes quiera? Sacamos al señor Romero y mejoraremos todo. Seguramente muchos piensan así. Pero mire, hay cosas en desarrollo muy importantes. Yo les puedo decir con absoluta certeza. La policía va a dar un golpe tremendo en unos 20, 25 días. Muy potente. Muy, muy potente sobre todo contra los extorsionadores. Acuérdense de lo que le digo. Muy potente. Ese es un tema. ¿Dentro de 20 días? Entonces, a fin de mes. 20, 25 días. Estamos dando un golpe muy potente. Por un lado. Segundo, se está trabajando a nivel de inteligencia temas muy delicados. Se lo digo acá, Fernando. Y sobre todo las organizaciones transnacionales. Que es lo que me preocupa mucho. El tren de Aragua, sí, efectivamente, está en toda la región. Pero tenemos el Comando Bermelo, ya en el Perú. Ah, sí, leño de origen. Desde el año 2019. Y esta organización es una organización que tiene ideología, ojo, ideología. Y eso hay que tener cuidado. De acuerdo. Estamos trabajando en eso. General Vicente Romero, ministro del Interior, muchas gracias por su presencia acá. Y ojalá que las decisiones que se tomen respecto de su sector sean las más adaptadas a la grave situación que tenemos y que usted ha descrito con mucho rigor. Muchas gracias por su presencia. Vamos a hacer una pausa. Después del acuerdo recibiremos al doctor Javier González Zona Echea, canciller de la República, que dará lo que es su primera entrevista desde que asumió el cargo. Vamos primero a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!